¿Verdad qué honor a todos los que han estado hoy aquí con nosotros? La gratitud enorme, ¿verdad? Voy a recordarles que estamos haciendo una ripa a 5.000 coloncitos, el que nos quiera ayudar con un numerito Estamos llevando a los cantantes al campeonato mundial de karaoke A todos los que nos quieran ayudar, agradecidos enormemente con ustedes Agradecidos, el que nos quiera ayudar con un numerito, nada me indica y con mucho gusto yo se los separo Voy a cantar una cancioncita, después voy a poner a dos amigos a cantar porque también es durado Vámonos con una salsita bien rica Voy a cantar ese mosaiquito y va por años Si Marito me ayuda mejor todavía Vámonos con salsa, vamos a placer aprovechar Esto es una gran pieza que hizo un grande Y va por años Vámonos 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 con salsa, vamos a placer aprovechar Vámonos con salsa, vamos a placer aprovechar ¡Gracias por ver el mundo! Vámonos con salsa, voy a pastor Vámonos con salsa, voy a salir Vámonos con salsa, vamos a placer aprovechar Que mi amor te has olvidado, que ya no estás más a mi lado Y que por mí te sigues libre Y así sé, que un error viví contigo Y que quererte fue un castigo Porque no sirvo para amarte Y tú le dices Que te propones nunca más volverte a ver Que mi tristeza no te puede hacer volver Y todo ha terminado ya Y te has acostumbrado a ver lo que ves Y te has acostumbrado a ver lo que ves Hoy es un día nuevo como un sol distinto Y te sabía que sabe adquirir Y te convencí a querer Y te convencí a querer De mi mal no sé Mírame, cómo te quiero yo a ti Esto es tu amor de clase De una separación Que si me faltas y no me tengo Yo no puedo vivir Tu amor distinto A ver Sobre mi piel Es que es tan bonito para mí, para mí De una clase De una clase de dos